El pasado domingo 17 de abril en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Loja, en el pabellón B, se constató el trágico deceso de Elvis G.C. de 22 años de edad. En horas de la tarde y tras ese suceso y en presencia del señor fiscal de turno, se realizó la inspección del cadáver, observando hematomas en el cuerpo. Luego del respectivo levantamiento del cadáver y aproximadamente a las 22 horas luego de culminada la necropsia, médicos forenses de Loja establecieron que la causa de la muerte sería un trauma cráneo encefálico con hemorragia aguda interna producida por un objeto contundente. Ante esta situación y luego de las investigaciones entre los reos y compañeros de celda del oxiso, se estableció que en esta muerte violenta estarían implicados dos internos, Christian M.M. y Marvin C.G. La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos de los dos reos fue la tarde del último lunes 18 de abril, en donde el fiscal Luis Silva exhibió los indicios recabados y pidió la prisión preventiva para los dos ciudadanos que habrían golpeado y provocado la muerte del interno Elvis G., quien cumplía una pena de dos años seis meses de cárcel por tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización. Ante este hecho que se habría dado de manera violenta, acudimos al Centro de Rehabilitación Social de Loja para conocer más detalles con el director. Sin embargo, lo que indicó fue que debido a la crisis carcelaria a nivel del país, hay protocolos que se deben cumplir, como el solicitar la entrevista en comunicación a dirección nacional para que el funcionario pueda dirigirse a los medios de comunicación. Nos comunicamos con dirección de comunicación del SNI, pero tampoco fue posible coordinar la entrevista con el director del Centro de Rehabilitación Social de Loja, Carlos Domínguez. Hasta tanto, en el perímetro externo, continúan miembros de Fuerzas Armadas brindando el resguardo y contingente necesario ante cualquier evento que se pueda presentar. Para Mundo Visión, Carola Gila.